El siguiente ejercicio que voy a comentar es un ejercicio de optimización de una función real de variable real, por lo tanto una aplicación del problema de encontrar extremos relativos. Y dice lo siguiente, ¿en qué punto P de un segmento de extremos M y N tiene que rebotar una partícula que sale del punto A para que emergiendo hacia el punto B, que está situado a la misma altura, sobre la vertical de N que sobre la vertical de M, estas alturas son las mismas, ¿en qué punto tiene que rebotar para que la longitud de camino AP y PB, la suma de la longitud de AP más la longitud de PAB, sea mínima? Bueno, entonces la solución pasa por encontrar una función que dependa de una variable que le voy a llamar X, que es la distancia de M a P, con lo cual la distancia de P a N va a ser L menos X, pues todo va a quedar en función de esta variable X. Y aplicando el teorema de Pitágoras a estos dos triángulos rectángulos que tengo marcados, vemos que esa función es la suma de la raíz cuadrada de L al cuadrado más X al cuadrado, que es esa hipotenusa, más la longitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo de la derecha, que estoy ahora señalando, que es L al cuadrado más L menos X elevado al cuadrado. Bueno, una nota que hago, que tengo que, una observación, un comentario, es que cuando pongo la raíz cuadrada, lógicamente me refiero al valor absoluto de la misma, solo que por comodidad omito las barras de valor absoluto. Bueno, la condición necesaria de existencia de extremos relativos es que la primera derivada sea cero, este es un paso clave, en la resolución del problema. Derivando ahora la función F, término a término, ya sabemos que la derivada de la raíz cuadrada es 1 partido por 2 veces la raíz, y aplicando la regla de la cadena por la derivada del argumento, en el primer término es 2X, y en el segundo es menos 1 por 2 veces L menos X, simplificando, y gobalando a cero por la condición necesaria, y simplificando, el 2 con el 2 se cancelan, el 2 con el 2 se cancelan, y este menos 1 pasa a hacer que la suma se convierta en una resta, entonces nos queda que, pasando al segundo miembro, al primer miembro, uno de los dos términos del segundo miembro, nos queda esta ecuación con términos irracionales, multiplicando por el producto de las raíces, se simplifica, y entonces, elevando al cuadrado, nos convertimos esta ecuación con términos irracionales en una ecuación polinómica. Simplificándola, ahí podéis parar el vídeo para comprobar este resultado, que L al cuadrado tiene que ser igual a 2LX, simplemente simplificando los términos de los desarrollos de los binomios al cuadrado, y, por lo tanto, el extremo relativo que obtenemos es X igual a L partido por 2, este es el resultado. Vamos a hacer ahora la comprobación de la naturaleza de mínimo relativo de este resultado que hemos obtenido. Con el criterio de la segunda derivada, tenemos que ver que la segunda derivada en ese punto sea mayor que cero. Eso verificará que este valor estacional, este extremo relativo que hemos obtenido, corresponde a un mínimo relativo. Bueno, pues la segunda derivada, derivando otra vez, aquí podéis parar el vídeo otra vez, para comprobar que efectivamente se obtiene la expresión que os he puesto aquí, he omitido los cálculos, porque de otra manera el vídeo se haría muy largo, y entonces, sustituyendo la X por L partido por 2, que es el extremo relativo obtenido, vemos que este primer término es mayor que cero, este otro también es mayor que cero, con lo cual la suma de dos cantidades positivas es una cantidad positiva, luego, eso corresponde, L partido por 2, corresponde a un mínimo relativo, sin ninguna duda, que además es el mínimo absoluto, puesto que el dominio de definición de la función queda restringido al intervalo que va de cero a L. No puede tomar valores negativos, por supuesto, y tampoco puede tomar valores mayores que L, puesto que la longitud del segmento que va de M a N es L. Bueno, entonces es el extremo, es el mínimo absoluto, además de ser el mínimo relativo. Una observación que debemos hacer es que, claro, como el punto solución se sitúa justo en el punto medio del segmento M a N, entonces el ángulo de incidencia, el ángulo de entrada, alfa sub p, es igual al ángulo de salida, alfa sub s. Eso, desde luego, nos recuerda a la ley que se enuncia en óptica geométrica, llamada ley de Snell, también, que dice que en una reflexión sobre una superficie reflectante, en este caso es una recta reflectante, los ángulos de incidencia y de salida son los mismos. Bueno, pues espero que haya sido de interés este ejercicio, y para que veáis también que muchas leyes de la física se obtienen de una consecuencia de minimizar una función. Esto se verá, lo veréis más adelante a medida que continuáis estudiando cosas de matemáticas y de física. Y espero que se haya entendido este ejercicio de aplicación de extremos relativos a la optimización de funciones. Hasta la próxima, pues. ¡Gracias! ¡Gracias!